Es una presentación de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 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 este primer día de clases entonces me imitaron su cuerpo y mañana de avisar ahora más ha entonces el audio ahí y en esa luna y pulso ya de maite y en esta paraguay tú y se ha ya beber los 17 departamentos de maite y mi te tan guapa y me bate tan huepe de mi ojo allí copona ver el caos siempre ya el año de mando a ese cuadro ahora ahora paraguay de jap paraguay de snt que duja ven un precio niña de compatriota y amón viril y la colectividad paraguaya de tomas en niña de maiteña y mema y cartón enseña compartido yo en día de cuera este en el programa que aguja peco a la pegó hoy vamos a hacer esta cuba y entonces ya a preparar también éramos se ve de barrancico de caita ascendiente para cosi donde me gustan a mí es ya que consiguió me gusta y bueno mientras el porro de rembo también el mapa por mí es y nada a ver si acá hay un ruta más ha ojina a su pepuebo ya compartían vaya a música paraguaya con este día lunes a miguelas de caigüete y la gente a mí que ya de pregente go depender peñan de ara y positivos anguá hoy por la agua de 11 por ambas aguañan de peña me vendía por niña niña muñepe en utaña emprendedora entonces ya han dejado de pendeña muy onda positiva a un pechamos por semana de completo hoy no se ponen batalla de daño y la costa de año te bueno pecha ya ve técnico ya eva veín el grupo musicales o guáñan de andu mío volvá a la serenata a peinas a su pebe en goñan de cuacha y mico grupo musical oye y su pe grupo vocal el dilema es bienvenida a bienvenido por ap ecuaba cara y guazuja cuña cara y cuña tengo a su fuera uva serenata peja el grupo dilema grupo vocal a una memoria huerto se ha guaba agrupación musical entonces ya saludo a mí oa doña cookie martínez bienvenida primera voz del grupo segunda voz cielo pane a beijicetere maní pepe cojaba y voto paraguay ya lleva cuña paraguay a upeis acuevo a veí primera voz ya es a mí y la segunda voz ya ya presentamos tercera voz don pedro barúa maite y vivante cara y pedro acá y oscar pane cuarta voz y dirección como acá va a coa te va súper chau sube que era ya en domina jacuera y temanico lunes pon ahí te pep taja ipm buen día puraje y vive a ella pues a camina peye estilo cuera peanga que tú ya se mandó a un derece es se mandó a un derece y pete y tema musical ya ella pues a camina co grupo vocal dilema este día ya tenemos serenata va a caer ujate por favor ¡Gracias! 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 lente un a llevar lunes pensas abriante o interp ap de moda de vehicula lleva a bueno pero lunes siempre en la hilo y van a lunes siempre me presenta país de la mitad de trabajo ap de esa dio anastasio fiel de oa eco o pe las cuatro menos 20 ya oíma con las cuatro y media con la programa en la estación la bebé esa camisa ujana está a mí me vean el lente ti bueno te ama ley lo mismo te ves a camila de anastasio fiel de los gran camarógrafo más de 30 años trayectoria con s en estepe juan martínez a coco es el cumpleaños pues amigos a estar un show pedía libre de juan martínez chipa eso era a ni que de chipa 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 y nernam bueno esa camisa de drago algo lunes jaja rica y nernam bueno cuando te quitan oje que a comita que el bailarino el mocho de chip si odio lo que flamenco quiero que están de porca chamamé lo mío tiene acá tú mi centroamericano de francisco las cuatro y media por lo menos las 4 y 31 presentamos de otro compañero de la cámara bueno gracias francisco sánchez director ahora de saray pendeje gui moba amoy te va a tejer bueno y si hernán gonzález que hubo cáceres es fernando la río mío invité guate la técnica de los compañeros control central de saray maquillaje obvio pito web edición para lleva bueno cada uno pero por el maite y mira vivo de las naciones a la gente colanderera y david ya hay el católico de su presión amor a coco es ya de la pisa gente y te de hiró un curi peña en esta nueva raza cuando ya cumiema asistieron a 341 personas que estaban expuestas a intensos fríos y esa peña de la visión de la esquina peinado mi católico anda anda juega y no recueve pero pepe pero hoy en la de hoy encargar a la gente de software happy albergue p oa sami agua por lo menos que tiene este costo y petecho guipe un vida es caridad porque ella ponía de la pizza escuela y católico con el techo muy para llevar a tener tu papá rame a otra de las cosas a esa curia de y peten y cuña cara y andré ya ya se amó y tapu agotó estufa ap carbón está con ambos de potapé anídrido carbónico ayuda a su pepe carbón de brasero veníamos de potado claro acuñan de oye potapa por ahí en llamó en llena laña de coste y petra mañana de hogar golpe porque se puede volver el pez carbón o el pedí petín químico ya es súper allá aspirar hay que tú ya que jamás ya para el bebé ya que éste es una página y estufa calefactores o braceros el consejo mediano de de seguridad a ni hagan ya más es un mía un bar de oqueja o que tenga cuña cara y pe la copa de carbón de oye pota pambú y de coge tu caña de bueno esta vez vaya con la niña está llena ya jago pero justamente este coa pico grupo vocal justamente de agua recogua su veico al mango no ve y mi cuarteto trío cuarteto mía de católico en un río de toareba lo mía pende que tú veis a coña 4 venendo y grupo ya sangre y otros pero este día grupo dilema y hoy año mía mi estilo peguaba que tiene un grupo bien compacto o en andy de a este don oscar el mundo minarec cuánto tiempo tiene el grupo dilema porque oye tú ponete y un pendebo que se maneja más peor con mucha práctica de cinco años dios mediante dejar o grabar para muerte bate y último disco lo ya poco diciembre adiós mediante con fin de año ya posee este y concierto tu sapona la gente de que eres a saber este pedro barúa y tercera voz a esa gina algunas composiciones de ustedes pero el copa pp en el baema va a boita para dos discos lo grabadores es la música completo o remba es a la letra de don reinaldo florentín gómez excelente a mi producción propia y por año y la lativo a un pesa en urano a usted a justamente este dinero que tiene un grupo musical de cuya de todos los estilos y ritmo mayor de coña me dejamos laña de contratar me gusta y volvió cuando sea la chamamé donde sea otro y otro de familia el chamamé de oye y potente y legalmente y reminación de don oscar justamente te hago y por el equilibrio lleva el mocoño a ti amotamos con el otro agua para esa bomba de guajicuete cuñangüera pp vos justamente doña doña cielo ahí pues se vamos a decirlo panel cuánto tiempo señora con el canto muy lindo canto tiene bueno yo la verdad que soy coach vocal coach ahí está ahora pero y soy productora yo me hice de cantante de cara dura no pedaco doña cielo ya huerú don peguerúa entonces de desarrollar a este rex pandico de don me ande ahí justamente si hay que mucha grega nieve talla hoina y acá la primera o la señora hay doña cuqui martínez por lo menos hay nada de cual es el área de mapo ahí te va rico el mismo tiempo de peguero copaco grupo musical de doña mismo tiempo y el niño excelente bueno a un pegués andanga para contener en material que nieve talla holly o creer pero tiempo de música y más sea pero mitad a justamente paraguay p ya me están en vestido todo justamente frontera paraguaya ya ha pasado hay pobres y pueblos argentinos ciudad argentina a pecorriente muy muy ciudad era guaraní muy pepe amo postada con tu pecha ante a 20 a moguto de esta es a eva y upe mare posadeña linda pues se dedica a guay sabí cuña paraguaya ya cuña argentina veían en el time y guapé entonces yo te mando ahora se acueran con tema musical posadeña linda el grupo vocal dilema o pura jpn y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el amor y crucé por tus calles de tierra con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón río, 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 río dame sueños, dame que quiero soñar río, 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 río En otro lugar, a buscar en tu lumbre tus ojos claros, tu palpita. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Río, río, mío, dame que quiero soñar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Río, río, mío, dame que quiero soñar. Río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Río, mío, mío, dame que quiero soñar. Río, Schedulamo, mío, ya estoy aquí. Río, mío, de Ángela. Río, sí, sí, sí. tiene su registro de algunos cuñáramos y soprano para otro que tu barito no tenor y tenemos todos los registros ella de soprano yo soy meso él es barítono es también está entre barítono y tenor él es de todas cosas pero es muy lindo tema justamente este tipo de canciones está hecha para la para un cuarteto de su calle pete y estirar que la porca canción no entendí mi ritmo pero la envía poco es muy bien pero la tendencia con buses eléctricos de chile otras mañana está me voy a adaptar soporta en calles complicadas y hasta que ten en este paraguay de o soportar la calle porque justamente y cuapa y tejate la yari y cuál es ya venían de apelén de tren delantero que tú bueno pero está tu negocio arreglar a pedir que va a llegar buses eléctricos de chile ya de metálica toncha o ni implementar la pego todo ya hay en aso pata la combustible escuera guava y anda jay cuay pero novedad me ponaba micrófono o una neta mejora y sabe ya sana corte besa que éste vicente medina por una control central de japa y lente o bote a panajan y lente junco a trapa peixante obra en la jay cuay de jepa pero ojo manda en la pevicente porque monguira y neoregui dolor de seco a y de pero ahora y cuara y me ha vuelve va a popes control central de a mi hermoso paraguay en esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz se acaricia a mi hermoso paraguay y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, mi corriente es poná, con tema musical, la creatividad de los poetas y de los músicos en las voces del grupo vocal Dilema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a ver si papilú de arco y super idea lleva pero a gaita hasta gente de cuera mientras ya llevo en eso creo otro tema musical de obreco bañan de deja de cuera pescador del paraná a pisa a todos los pescadores están uniendo la pisao y o dividida peat de rubro de galleta ajo cañón de pepirá por apona es diferente variedad especies ya es súper a caña de alimentación a todos los pescadores jañan de gustaba la pescada de ahí pescador del paraná grupo vocal dilema pura gente pescador del paraná que esperas pique del sueño mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero la niña del agua tiene esta mala cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda la vida también el río que va golpeando la piedra la niña del agua tiene esta mala cabellera tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera pescador y guitarrero el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos la niña del agua tiene esta mala cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda la vida también el río que va golpeando la piedra la niña del agua tiene esta mala cabellera guitarrero el pescador ¡Gracias! 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 de nata barúa pb y don pedro barúa gracias caray guasudo oscar panes queremos acaba o a ti guasú así es que ya no hay gente que a tu mío 20 no está ahora está ahí por la pene pendejara rembireja de semana hay presente a este año de que tú ya es una opita está happen en día de la mañana de cada día o bruta bañan de información marandú castellano serenata burba grupo cal y le marcapitán la pesca compañeros de trabajo televidentes o para que se echaba que hay ujape es en el terreno pibet o fm con él amo las cuatro y media ya ve no me llevo y está hapeno bien tu panja y semanan a tú hoy por tama vive las cuatro y media que hay no me llevo y está bien ah 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 Fue una presentación de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña.